Señoras y señores, les habla el Capitán Méndez. Estamos a punto de despegar y retomar nuestro viaje. Abrochen sus cinturones, pónganse sus auriculares y disfruten del paseo musical. DJ Scratch, Quatza. 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 Este samba que viste de marcatu Es samba de preto rey, samba de preto Este samba que viste de marcatu Es samba de preto rey, samba de preto Es samba de preto Es samba de preto rey, samba de preto Es samba de preto rey, samba de preto rey, samba de preto Música 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 No, 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 no. This is like TV. No, 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 no. No, 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 no. This is life. Here, uncut. Straight from the sıridital cortex. This is life Here, I'm cut Straight from the straight cortex You're doing it You're seeing it You're doing it You're seeing it You're hearing it You're feeling it You're seeing it You're doing it You're doing it You're seeing it You're doing 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 it You're seeing it You're doing it Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.